Bienvenidos a la Universidad Politécnica de Madrid y a la sexta conferencia de directores de escuelas de doctorado. Mi nombre es Asunción Gómez Pérez, soy la vicerrectora de investigación, innovación y doctorado. Y en esta sesión de apertura tenemos al secretario general de universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, José Pingarrón. También el director de la Escuela Internacional de Doctorado de la UPM, Andrés Monzón. Y a mi derecha el director de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Córdoba, Arturo Chica Pérez. Entonces, bueno, vamos a empezar y se cede la palabra al profesor Monzón. Muchas gracias, vicerrectora. Pues en estas palabras de introductorias lo que pretendemos es, lo que pretendo es anunciar un poco los contenidos y la motivación de esta reunión. Algunos ya sois veteranos en esta conferencia, puesto que es la sexta edición, pero otros probablemente sea la primera vez que asistís a esta reunión. Esta reunión corresponde, o el motivo, digamos, que hay detrás de esta reunión es la celebración de la asamblea anual estatutaria de la conferencia de directores de escuelas de doctorado. Y esa reunión anual, pues en vez de hacerla, digamos, a puerta cerrada, reuniéndose para los temas administrativos de la asociación, pues se hace en la forma de una conferencia abierta donde se tratan temas que sean de interés para todas las escuelas de doctorado. De hecho, en los estatutos de la propia asociación se establece como uno de los objetivos crear un foro de debate sobre temas de interés de las escuelas de doctorado. Intercambiar experiencias, cooperar entre las diferencias escuelas, presentar propuestas a la administración, por eso entre los ponentes también habrá representantes de los diversos niveles de la administración, y también establecer vínculos o relaciones internacionales entre la asociación y otras de otros países. Por tanto, la mejor manera de hacer cumplir estos objetivos, que son los objetivos de la asociación, pues es organizar una conferencia que permita, pues, debatir, invitar, relacionarse en un foro amable, que esperamos sea, en este contexto universitario y poder realmente sacar fruto de esas experiencias comunes, unos y otros, y transmitir las experiencias que tengamos de la mejor manera posible. También en el diseño de los contenidos, la Comisión Permanente de la Asociación, pues, ha estado trabajando durante el año pasado, digamos, después de la última asamblea en la ciudad de Córdoba, en la cual, pues, ya tratamos una serie de temas. Quiero decir que los temas, de alguna manera, van vinculados a lo que se trató en Córdoba para no repetir cosas de la misma naturaleza. De todas formas, hay algunos elementos, digamos, de actualidad, como es la evaluación de la calidad de los programas de doctorado, y por eso la primera sesión, justo después de esta inauguración, pues, es efectivamente tratar de esa evaluación, que algunos pioneros ya han pasado, y la mayoría tienen que pasar en los próximos días. La segunda cuestión es la producción científica y la calidad de la producción científica, porque el Real Decreto 99-2011, en su artículo 8, cuando habla de los programas de doctorado, dice que la universidad tendrá que definir su estrategia de investigación ligada a la formación doctoral, que se articulará a través de los programas. Por tanto, efectivamente, esa ligazón entre la formación doctoral, que sea dinamizadora de la actividad investigadora, pues, es lo que nos ha llevado a diseñar en la siguiente sesión, que va a coordinar y va a presidir el vicerector de investigación de nuestra universidad hermana en este campus, que es la Universidad Complutense de Madrid. Y las sesiones de mañana van más dedicadas a, digamos, el día después, es decir, la empleabilidad del doctorando, qué áreas, desde el punto de vista de la industria, desde el punto de vista de la empresa en general, son más demandadas para mejorar los procesos de innovación de las empresas y también la internacionalización de las actividades investigadoras de nuestras universidades. Por tanto, habrá dos sesiones dedicadas a esas temáticas y así es como hemos articulado. Y ya desde ahora agradezco a todos los ponentes que han aceptado, pues, presentar ponencias, que espero que sean todas de mucho interés. El total de asistentes, como he dicho, pues, se han registrado representantes de las escuelas de doctorado de 57 universidades de este país, de España, lo cual, bueno, y también de Andorra, con lo cual, pues, creo que tenemos una casi total representación. De hecho, pertenecen a 16 comunidades autónomas, solo hay una comunidad y luego las ciudades de Ceuta y Melilla que no están representadas. En total tenemos 140 participantes y también quería anunciar que, bueno, pues, que es importante que hemos contado en todo momento con el apoyo de la Universidad Complutense a través de su director de la Escuela de Doctorado, Emilio Peral, su vice-rectorado y, de hecho, pues, alguna de las visitas que vamos a tener esta tarde, pues, tiene mucho que ver con la gentileza y, sobre todo, el libro del 90 aniversario de la Universidad del Campus de la Ciudad Universitaria que, bueno, que nos han hecho gentileza de entregarnos las ediciones de la Universidad Complutense y que está en ese documento que habéis recibido. Bien, por último, simplemente quería anunciar que al acabar la sesión de la mañana, es decir, justo inmediatamente antes de la comida, haríamos una foto de familia aquí en esta misma sala. Lo digo para que no salgáis corriendo, esperamos unos momentitos y el fotógrafo, pues, hará una foto para que quede el recuerdo. También digo que estamos grabando todas las sesiones, las vamos a grabar y, por tanto, en la página web de la asociación van a estar todas las ponencias, es decir, que podremos acceder a ellas de una manera más detallada. Bien, pues, es todo por mi parte. Muchas gracias, vicerectora. Muchas gracias, Andrés. Bueno, tiene ahora el turno de intervención el presidente de la conferencia de directores de escuelas de doctorado y director de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Córdoba, don Arturo Chica Pérez. Mucho gusto. Estimada vicerectora de investigación de la UPM, estimado director de la Escuela Internacional de Doctorado de la Politécnica de Madrid, estimado secretario general de universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, estimados ponentes, señores y señores representantes de las escuelas doctoradas de la Universidad Española, compañeras y compañeras. Es un honor y un placer estar hoy aquí para celebrar esta nueva reunión de la conferencia de directores de escuelas de doctorado, la sexta ya, lo que consolida esta entidad que se creó en 2013 en Alcalá de Henares, con un grupo más reducido y que desde entonces se ha mostrado muy útil para el desarrollo del nuevo modelo de doctorado de la Universidad Española. Un nuevo doctorado más reglado que el modelo anterior, por lo tanto más complejo, pero que conserva la especificidad de sus enseñanzas, la adecuación a la persona que se está formando como investigadora y profesional de alto nivel científico y el interés por el mejor desarrollo del conocimiento, de la sociedad, de la investigación, transferencia e innovación, de la internacionalización, de la ética e igualdad y de los valores fundamentales, en fin, que hacen a los que estamos en esta tarea cada vez mejores en nuestro devenir científico profesional y personal. Tras cinco cursos académicos de implantación de este nuevo modelo de doctorado, estamos llegando a una cierta madurez en el sistema, pero aún quedan muchos temas por aclarar y por mejorar, como vemos en el espacio común que tenemos a través de la red IRIS. Aprovecho por ello la presencia del señor Secretario General de Universidades para expresarle públicamente la importancia de que nos acerquemos institucional y personalmente incluso, como reafirma con su presencia hoy aquí, cosa que agradecemos enormemente, y para brindarle una vez más nuestra colaboración para un mejor desarrollo de esta faceta tan importante para las universidades. Finalmente, deseo que estos dos días sean provechosos para todos nosotros, aclaremos ideas y mejoremos nuestra visión y comprensión del doctorado, compartiendo experiencias, dudas y posibles respuestas en el mejor ambiente posible. Las sesiones y actividades lúdico-culturales que la Politécnica de Madrid ha preparado serán una buena ocasión para ello. Gracias a todos y todas y que disfrutéis estos días. Muchas gracias, Arturo. Tiene ahora el momento la intervención el Secretario General de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, José Pinga. Muchas gracias. Querida vicerrectora de Investigación, Innovación y Doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid, querida Asun, presidente de la Confederación de la Conferencia, mejor dicho, de directores de escuelas de doctorado, el doctor Andrés Monzón, no, perdón, Arturo Chica y director de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid, Andrés. Bueno, pues para mí es un gran placer estar aquí en esta reunión. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias al rector de la Universidad Politécnica de Madrid y en nombre, se lo transmites, por favor, Asun, también al vicerrector de investigación, perdón, a los otros vicerrectores que hay aquí, para que, bueno, pues por haber acogido esta sexta conferencia de directores de escuela de doctorado, que como bien saben todos ustedes y no les tengo que convencer, es una parte fundamental de la Universidad investigadora y docente que queremos hacer. Queremos hacer una universidad que sea docente, investigadora y que haga transferencia de conocimiento. Y esto, sin el doctorado, es prácticamente imposible. Por lo tanto, es una labor esencial la que hacen las escuelas de doctorado para cumplir este objetivo. Como alguna cosa un poquito más original quería decir, les voy a comentar dos o tres cosas, que no sé si son anuncios, porque supongo que algunos de ustedes ya lo saben, pero por lo menos, pues hacerlo de manera pública. Si entran en la página web del Ministerio verán que está en información pública una modificación más del famoso decreto ley 1393-2007, que tiene que ver con la prórroga de las acreditaciones de los estudios de doctorado. Ahora mismo está en información pública, falta el informe de abogacidad del Estado, luego pasa a intervención y por último a Consejo de Estado. Se supone que todo esto estará previsto, estará para que salga juntamente con el estatuto del personal investigador en formación, algo también muy importante para el doctorado, en el mes de diciembre. De tal manera que las universidades tendrán dos años de prórroga para llevar a cabo estos procesos de acreditación de los programas de doctorado. Aquellas universidades que ya estén en ese proceso, voluntariamente, cuando salga en el boletín oficial del Estado, podrán desistir del proceso en marcha y acogerse a la prórroga de dos años que tiene en cuenta esta modificación del Real Decreto 1393-2007. Bueno, yo creo que esto es una demanda ampliamente pedida por las universidades, entre otras razones, aunque ayer estuve en Santiago con las agencias de evaluación a la ANECA y las agencias regionales, aquí veo también a otro de los directores que acaba de llegar de la Agencia Valenciana. Bueno, pues para que se vean bien esos criterios de evaluación de los programas de doctorado, si son los adecuados o hay que hacer alguna modificación al respecto en comparación con los criterios de acreditación de los grados y de los másteres. Vamos a dar esa prórroga de dos años y, por lo tanto, bueno, pues creo que habrá tiempo para que todo esto se lleve a cabo. Aquellas universidades que quieran, porque esto es voluntario. Una segunda notificación es que ayer, en esta reunión, me enteré por primera vez porque yo no sabía que las escuelas de doctorado estaban explícitamente excluidas del proceso de acreditación institucional. Realmente no entendía por qué he estado preguntando. Yo vine ayer, como bien sabe el profesor Gracia, y la verdad es que me cuentan que probablemente porque en aquella época las escuelas de doctorado no estaban suficientemente desarrolladas y, por tanto, quien hizo la legislación no creyó oportuno, no creyó conveniente que las escuelas de doctorado estuvieran incluidas en la posibilidad de que estuvieran incursas en esta acreditación institucional. Yo, a bote pronto, creo que no hay algo más adecuado para una acreditación institucional que una escuela de doctorado. Y, por lo tanto, lo que sí les digo es que dentro de la mesa que el ministerio va a tratar, va a empezar el día 30 para tratar de la modificación del Real Decreto 1393-2007, este será uno de los aspectos que trataremos, a ver cómo es posible que podamos introducir las escuelas de doctorado dentro de la posibilidad de acceder a la acreditación institucional. Hoy mismo, esta tarde, empezamos la primera de las mesas, que es la mesa dedicada al estatuto del PDI, con el diseño de las plantillas de profesorado, que, bueno, aunque, digamos, no es exactamente tema de escuelas de doctorado, estoy convencido que les interesa mucho también a todos ustedes. Y, por último, y lo que tiene que ver con la internacionalización, que es la tercera de las mesas que el ministerio ha puesto ya en marcha, la primera reunión será el día 5, pues les anuncio que la Comisión Europea acaba de hacer público hoy el programa de actividades Erasmus Plus para 2019. Y dentro de ese programa Erasmus Plus para 2019 está la convocatoria piloto de las universidades europeas. Como saben, esta convocatoria piloto está dotada con 30 millones de euros y se supone que habrá cinco o seis proyectos que serán financiados por la Comisión Europea para desarrollar un piloto de los proyectos de universidades europeas en cuestión. Es evidente que dentro de estos programas pilotos los estudios de doctorado tienen que jugar un papel absolutamente clave. Y, por lo tanto, les recomiendo que se lean la convocatoria como yo me la voy a leer en cuanto pueda hoy y que dentro de esa mesa de internacionalización también los estudios de doctorado estén presentes como todos creemos que deben estar. Porque, insisto, no hay probablemente mejor manera de internacionalizar las universidades que a través de los estudios de doctorado y a través del intercambio de investigadores dentro de las escuelas de doctorado. Y, bueno, pues nada más. Finalizo. No quiero quitarles más tiempo. Desearles unas estupendas jornadas de trabajo. Que disfruten también del campus. Me alegra mucho que desde mi universidad les hayan dado el libro del campus, del 90 aniversario del campus de la ciudad universitaria. Campus que compartimos la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Complutense. No solo, porque también está la UNED, en fin, hay más cosas dentro de este campus. Y hay muchos OPIs. Hay, bueno, pues hay también Institutos de Investigación del Consejo. O sea, es un campus grande y complejo. Que lo disfruten, que disfruten las jornadas. Desde luego yo recojo el guante que me ha hecho el señor presidente de la conferencia de directores de escuelas de doctorado para trabajar conjuntamente con el ministerio en todo aquello que pueda suponer una mejora de los estudios de doctorado. Y, sobre todo, que pueda suponer una simplificación de todos aquellos procedimientos administrativos que están implicados en estos procesos de verificación, acreditación, seguimiento, etcétera, etcétera, que saben ustedes, igual que yo, pues lo prolijos a veces que son. Entonces, en ese sentido, ya les digo que el ministerio va a trabajar siempre para procurar que siempre que se garanticen la calidad de todos los estudios universitarios, siempre que eso se garantice, buscaremos todas las fórmulas posibles para que todos estos procesos sean los más simples y rápidos que se pueda uno permitir para que, al final, la flexibilidad que tanto nos demanda la sociedad sea una característica de la Universidad Española del siglo XXI. Y nada más, muchísimas gracias, Asúl, por vuestra acogida y felices jornadas. Gracias. Muchas gracias, José. Bueno, como todos ustedes han podido ver, el vicerrectorado se llama de investigación, de innovación y doctorado. Y el hecho de que doctorado aparezca al final no implica que sea menos importante que los otros dos tópicos que aparecen delante. De hecho, el doctorado es, en palabras de Fernando Calle, que junto con Andrés, las dos personas de la UPM que han estado organizando la escuela, Fernando es el vicerrector adjunto para temas de doctorado. El doctorado es el aprendiz de la investigación. Es el que, en un tiempo breve, pues será investigador, empezará a ejecutar proyectos de una manera primero junior y senior y a dirigir las investigaciones. Entonces, la Universidad Politécnica de Madrid, como todos ustedes saben también, es una universidad tecnológica, altamente tecnológica, en ingeniería y arquitectura. Y nosotros, todo lo que realizamos, o muchas de las tesis que realizamos, además de ser de investigación básica y fundamental, algunas de ellas tienen también un gran impacto en la sociedad. Entonces, nosotros formamos doctores que tienen, por un lado, un perfil investigador que va a ir dirigido a la carrera universitaria, pero principalmente también a doctores que van a ir a la sociedad. Y en ese sentido, pensamos que las sesiones que ustedes van a tener aquí en este workshop, en esta conferencia, son de gran importancia, porque la reflexión sobre qué formación tiene que tener un estudiante de doctorado para que luego pueda ir a la sociedad, cómo se puede completar esa formación, además de los aspectos técnicos con otros aspectos relacionados con innovación, relacionados con emprendimiento, con patentabilidad de la tecnología, cómo publicar buenos artículos, JCRs y todo ello, sin olvidar lo que son los aspectos éticos, legales y también sociales de la tecnología, pues son altamente importantes. Y en este sentido, y analizando un poco lo que es la incorporación de los doctores a la sociedad, las reflexiones que se puedan hacer sobre los doctorados industriales, pues son, yo creo, de gran importancia, porque van a permitir que las empresas y las administraciones públicas sean, por un lado, mucho más competitivas y al mismo tiempo mucho más innovadoras. Y pensamos también que en el medio o largo plazo, posiblemente aquellas empresas que incorporen doctores o que tengan doctores, pues van a tener muchísimo más fácil la incorporación de nuevos doctores a sus estructuras. Entonces, en ese sentido, desde la Universidad Politécnica de Madrid, para nosotros todo el tema de doctorado industrial lo vemos clave como una forma de acercar esa docencia, la docencia de posgrado que estamos realizando, esa formación de posgrado a la sociedad. En este sentido, los aspectos de internacionalización que ha comentado el secretario general de universidades son cruciales y, bueno, José, aquí pedirte también el hecho de que las ayudas para la movilidad, que al final nos permite obtener muchas más tesis con mención internacional, pues que debieran ser un poquito más generosas individualmente y al mismo tiempo más numerosas, para que sean más y los estudiantes de doctorado vayan también en mejores condiciones a otros países. Y para finalizar, el hecho de la existencia de esta asociación de conferencias de directores de escuelas de doctorado, pues es un stakeholder más que hay en toda una cadena, en todos los actores que están involucrados. Por un lado está el ministerio, por otro lado están las comunidades autónomas, por otro lado están las distintas universidades con sus diferentes escuelas y programas, están las administraciones públicas y, en este sentido, pues también la reflexión que hagáis durante estos dos días sobre cómo hacer el networking para poder obtener el máximo beneficio de todos los actores con los cuales interactuáis, pues a lo mejor sería también un resultado o alguna de las conversaciones que podrían salir a lo mejor o viene un entorno formal aquí en el Paraninfo de la universidad o a lo mejor esta noche durante la cena. Desearos que realmente la jornada sea fructífera, tenemos todos o la inmensa mayoría de nosotros las acreditaciones a la vuelta de la esquina, estamos preparando las acreditaciones de muchos programas y, bueno, el pensar y el reflexionar qué es lo que aportan los doctorados a la sociedad y al mismo tiempo cómo percibe la sociedad los estudios de posgrado, pues creo que es crucial la situación actual en la que se encuentran los estudios de posgrado en España. Bueno, desearos de nuevo unas buenas jornadas y muchas gracias a todos por estar aquí presentes, José, que supone un esfuerzo adicional por tu parte, dada la agenda tan apretada que tienes y a todos por esta concurrencia masiva a las sextas conferencias. Muchas gracias. Bueno, se me está diciendo la vicerectora que diga, dentro del esfuerzo importante que se está haciendo por mejorar la financiación de la investigación y de la universidad, en el presupuesto de 2019, lo que pasa es que esto, ya saben ustedes, no le voy a decir más, hay un aumento muy importante en los contratos predoctorales y por primera vez desde 2011 se ha pintado, que está en la terminología presupuestaria, yo no sabía estar ahora ahí, pero esta es la… por primera vez se ha pintado una línea de financiación para contratos postdoctorales de primer año, es decir, aquello que se perdió en el 2011 exactamente. Entonces, si los presupuestos se aprueban, habrá una partida importante para recuperar esa figura que es muy necesaria para que nuestros estudiantes, nada más terminar la tesis, puedan hacer una estancia de investigación en centros, bueno, de reconocida excelencia. No se lo tomen como seguro, porque depende de que se aprueben los presupuestos, pero lo que sí les digo es que el esfuerzo está hecho y está pintado ambas cosas en el presupuesto y, bueno, pues el tiempo dirá. Bueno, pues sin solución de continuidad vamos a dar paso a la primera sesión.